El volcán de La Palma da tregua a los vecinos de la laguna. Las dos coladas de lava que penetraron el miércoles en este barrio de la isla española han frenado aparentemente su avance para dirigirse hacia la montaña. Ha sido un golpe de suerte para la localidad, que en las últimas horas estuvo amenazada de ser completamente sepultada por la lava ardiente, como ocurrió hace unas semanas a Todoque. La evacuación de la laguna se precipitó la noche del miércoles, cuando las autoridades dieron la alarma del violento avance de las coladas. La mañana de este jueves, decenas de personas terminaron de evacuar tras salvar algunas de sus pertenencias. Yo vi a mis amigos perdiendo casas, perdiendo terreno, y decía, Dios mío, que esto no nos llegue. Y ahora lo estoy viviendo yo, que no hemos perdido nada, pero estamos desalajando y es tristeza, es tristeza. Por su parte, el equipo del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, P. Volca, ha informado que las dos coladas se han unido y que es muy probable que acaben discurriendo por la carretera de la costa, causando aún más daños. Ante este posible escenario, otros barrios han sido evacuados de manera preventiva. P. Volca también sigue de cerca otra colada que está a menos de 200 metros del mar, y la actividad sísmica en la isla, donde desde la noche del miércoles se han registrado unos 50 sismos de bajas magnitudes. Pero en la tragedia, la solidaridad se abre camino. Un misterioso grupo autodenominado Grupo a informó haber salvado a los cuatro perros que llevaban días atrapados en una zona devastada por el magma. Justo cuando un operativo con drones de carga afinaba los detalles para el rescate de los animales. Y la vida también le ha sonreído a un pequeño gatito, que después de haber sido reanimado con éxito, su salvador, un cabo de la Unidad Militar de Emergencias, ha decidido adoptarlo. El gato, bautizado Laguna, viajará con su dueño a su nuevo hogar.